¿No le tenes a nada? ¿Le ganan? Sí, sí, justo, es mi juicio. Pues lo ha sido, y mucho, mucho, muchísimo. No tienes ni idea de música, pero eres valiente y atrevido. ¿Verdad o crea? Mucho, muy valiente y muy atrevido. ¿Alguien conoce alguna deidad más hermosa que la emperatriz? Dios, ¿habéis visto alguna vez unos pechos tan perfectos? ¿Y esto? ¿Cómo llamarías tú a esto, Marco Virizia? Esto, no me han creado los dioses para ampararte, sino para acortarme. Ay, divina puta celestial, ¿cómo me entiendes? Ay, pero, es que me entiendes. Bésame, abrázame, impáreme con tus poderes indivíduos. Con mucho menos de lo que tú le has dicho, he visto enviar a hombres a la muerte. ¿Qué hay muerto? No sé mentir. Pues a partir de ahora, aprende. Y piensa, piensa que Nerón se encerra a acostar contigo. Si he sobrevivido a la guerra, ¿eh? Podré sobrevivir a la orgullo del emperador. También tendrás que sobrevivir hasta que la escuelas se viva. El primer amor de su vida fue su madre, Agrippina. En el año 53, diez años antes de estar con la jovena, Agrippina se encontraba en el esplendor de su belleza y de su poder de influencia sobre Nerón. Él era un juguete en sus manos. Disfrutaba dirigiéndole la vida. No quiero. Octavio es tan fea como su patria. ¡Qué desagradable es saber de eso! Piensa en tu beneficio y deja de tocar mientras te hablo. No quiero casarme con Octavio, mamá. Habla con la nariz y es más delicada que un palo. Si te casas con ella, Claudio te nombrará su heredero. Los senadores romanos no podrán concurrarse contra mí y heredarás el imperio sin provocar una guerra. ¡Deja de cantar! Yo haré que los partidos de Roma se declaren partidarios de Roma. Si para convencerles tienes que acostarte con todos ellos, voy a ser abuelo antes que emperador. ¿Pero es que crees que el poder se consigue por medios nobles? ¿Qué te ha enseñado Cédrica con la sinceridad? ¿Eh? ¿Qué te ha enseñado? Que no es una abertura que se va a dejar con el gobierno de los pueblos. ¿Entonces cuál es? La misión. ¿La misión? La misión, sí. Madre, Cédrica también dice que la ira es un ácido que puede hacer más daño al beneficiente del que se guarda que sobre aquello sobre lo que se viente. ¿Entonces está muy apretado? ¿En qué? Te casarás con Octavio. ¡Muy bien!